¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Yo soy fidel, yo soy fidel, yo soy fidel, yo soy fidel, yo soy fidel. Dicen que la juventud se ha perdido Pero sin embargo yo veo un pueblo unido Personas que perdieron a sus seres queridos Un pueblo asediado pero que no se ha rendido Y recuerda que ya ves cuando vi al comandante Yo te juro que lloré como si fuera un infante Y recuerdo también a miles de estudiantes Gritando viva Fidel Yo lo prometí Le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel El imperio más grande A solo 90 millas Una isla que ante nadie se arrodilla Tiene mucho money, verdad, mucha pacotilla Pero en Quirón le pusimos zancadilla Ni en el Pentágono existe tecnología Que pueda destruir a Cuba y su filosofía Y aunque desaparezca de la geografía Antes ustedes probarán de nuestra artillería Cuba es solidaria aunque la dejen sola Cuba son aquellos que murieron en Angola Cuba es el médico, la doctora El maestro, la profesora Son los niños que hoy aprenden a leer Siguiendo el ejemplo de Martí y de Fidel Cuba es patria o muerte, morir o vencer Cuba soy yo, eres tú y también él Yo prometí y le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel Lo que les duele a ellos Y les parece extraño Es que una isla por más de 50 años Siga de pie y no se deje intimidar Sin portarle el bloqueo ni la amenaza imperial Los soviéticos se fueron es verdad Y ante el bloqueo y la necesidad Nos levantamos de aquella realidad Con poco material pero con mucha dignidad Mi respeto para aquellos cinco hermanos Mi respeto para los médicos cubanos Mi respeto para el que nunca se dejó vender Ni traicionó esta patria de Fidel Orgullo tengo de la patria en que nací Porque yo tengo de rebelde Y tengo de feliz Yo lo prometí Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel Yo lo prometí Y le voy a ser fiel A la patria de Martí A la patria de Fidel Compartimos las convicciones del pueblo Y que todo el mundo Los próximos años serán también años de esfuerzo Y de sacrificio Y de lucha En condiciones difíciles Fueran como reacción del pueblo